A TODA MÚSICA ¡A TDA MÚSICA! ¡Así! ¿Cómo se sufre? ¡Así! ¿Cómo se queda? ¡Así! Pero con un lacito blanco. ¡Me acompare! ¡Ya me voy a casar con la de lacito blanco! ¡Queda corriente! ¡Y un cabra de tierra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Venle nomás! ¡Venle! ¡Ese lacito blanco puede ser un mío! ¡Y sólo un mío! Escucha y aprende Capullo Capullo